A veces son agradables, a veces son muy dañinos, a veces son bienvenidos, a veces son insoportables. Parece que estás viviendo inenarrables momentos, parece que te persiguen, a veces son un tormento, te lo aseguro, a veces son un gran tormento. Los sueños son solo eso, sueños hechos realidades. Los sueños son los sucesos de tus deseos reales, de tus deseos reales. Todos son significados de lo que tú estás viviendo, su realidad inconsciente, realidad impertinente, muy impertinente. Cuando duermes sigues vivo, y vives otras dimensiones, y a veces yo por ejemplo hasta consigo, vivir muy fuerte mis pasiones. Música Los sueños son solo eso, sueños hechos realidades. Música Los sueños son los sucesos de tus deseos reales, de tus deseos reales. Música Todos son significados de lo que tú estás viviendo, su realidad inconsciente, realidad impertinente, muy impertinente. Música Cuando duermes sigues vivo, y vives otras dimensiones, y a veces yo por ejemplo hasta consigo, vivir muy fuerte mis pasiones. Música Los sueños son solo eso, sueños hechos realidades. Música Los sueños son los sucesos de tus deseos reales, los sueños son solo eso. Música Música